Hola, bienvenidos al canal Física y Química Solidaria. Ella es María, yo soy Deña y hoy vamos a mostrarnos cómo ver el tubo. Para este experimento vamos a necesitar una sijera, un globo, un disco, un tubo de PVC, un láser, un daislante, un abridor y una lata. Y el abridor lo vamos a utilizar para quitarle el culo a la lata. Con la base de la lata previamente cortada, cortamos el cuello del globo y lo ponemos en una de las bases cortadas de la lata. Cuando ponemos el globo en una de las bases de la lata, lo tenemos que pegar con cinta aislante para que este no se mueva. Y ahora, a continuación, cortamos un trozo de disco, un cuadradito. A continuación lo ponemos sobre la parte del globo, más o menos del centro. Ahora pegamos el láser en el tubo de PVC. De forma que, inclinado, refleje en el disco. Ahora pegamos el tubo de PVC a la lata. Y ya tenemos nuestro instrumento para ver nuestra voz. Vamos a comprobarlo. ¡Hola, hola! ¡Loro en mi paso las miradas! ¡Gracias! ¡Suscríbete!